Bienvenidos al impresionante Yogyakarta. Hoy te mostraré los lugares más destacados que no te puedes perder en esta increíble ciudad. El Templo de Borobudur es una obra maestra de la arquitectura budista. Déjate maravillar por las impresionantes vistas desde lo alto de este magnífico templo. El Templo de Prambanan es famoso por sus estructuras hindúes y sus relieves tallados. Explora este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad y déjate sorprender por su belleza. Visita el Palacio del Sultán, también conocido como Kraton, para aprender sobre la cultura javanesa y la historia de la región. Sumérgete en la rica tradición de Yogyakarta. No te pierdas el bullicioso mercado de Malioboro, donde podrás comprar recuerdos, artesanías locales, batik y disfrutar de la deliciosa comida callejera. Una experiencia inolvidable. Finalmente, realiza una emocionante excursión al activo volcán Merapi para disfrutar de impresionantes vistas y explorar su entorno natural. Una aventura que no olvidarás.